Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano La sonrisa de mamá al verme deletrear Los primeros pasos, los poderes de sus dioses Y sus odios y sus anhelos Mi futuro, mi voz, mi aliento Solo quiero ponerlo en tus manos Y a medida que pase el tiempo Tú comprendas que te amo Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!